San Andrés Mísquic, uno de los siete pueblos originarios de la delegación Tláhuac en la Ciudad de México. La población es reconocida por las festividades que realiza cada año con motivo del Día de Muertos. 2016 no será la excepción, pues del 29 de octubre al 2 de noviembre se realizarán diversas actividades en el lugar. En el mercado se encuentra la vendimia de las tradicionales calaveritas de azúcar, chocolate y amaranto, aunque ahora llaman más la atención las preparadas con tamarindo o las de mazapán. Dichos productos cuentan con gran demanda durante esta temporada, pues son utilizados como obsequio o colocados en altares para los difuntos, al igual que el papel picado con figuras de calacas y catrinas. Por otro lado, el Museo Regional San Andrés Mísquic, ubicado a un costado de la Plaza Juárez, muestra una exposición de ofrendas típicas y catrinas hechas de papel y barro. Las calles de Mísquic se van llenando de color gracias a las flores de Cempasúchil. Asimismo, el Panteón de la localidad ya recibe a algunos familiares que comienzan a colocar los arreglos para las ofrendas que durante cinco días disfrutarán de manera metafórica sus fieles difuntos. Con información e imágenes de Brenda García, Notimex.